Silvia Suyer arremetió contra Tomasito, ¿podría suspenderse la boda con Guido?. Silvia Suyer siempre tuvo una lengua muy filosa, y esta vez cargó con Tomasito por una picante denuncia, luego de que Guido Suyer y su joven novio anunciaran con bombos y platillos, para sorpresa de todos. La boda más mediática del año. Silvia Suyer. Silvia Suyer. A raíz de esta decisión. Silvia Suyer. Silvia Suyer. Ella no se cayó y volvió a la carga. Silvia Suyer. Silvia Suyer. Silvia Suyer. Salió a destrozar al mediático hijo de su hermano con publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, que, ¿podrían poner en peligro la boda?. Silvia Suyer. La mediática actriz publicó primero una imagen en la que se lo ve a Guido y a Tomasito realizando las compras en un supermercado, y a él le agregó un emoji con el signo pesos en su cabeza y a su novio le dedicó un emoji con el signo pesos en sus ojos y su lengua. Silvia Suyer. Silvia Suyer. Silvia Suyer. No conforme, lo acusó de lacra inmunda, contó que su madre fue prostituta, que su padre no lo reconoció como su hijo y hasta lo trató de irrespetuoso. ¿Esto podría afectar los planes de boda y convivencia entre Guido y Tomasito? ¡Suscríbete al canal!